A dos días de la explosión del ducto de petróleos mexicanos, el gobierno de la Cuarta Transformación ofreció una rueda de prensa para informar sobre los pormenores de la tragedia en Tlahuelilpan, en la que el gobernador de Hidalgo, Omar Fallad, aclaró que la investigación ya está cerrada. En la conferencia extraordinaria participó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alejandro G.R.T. Z. Manero, titular de la Fiscalía General de la República, y Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud. En cada hospital en donde tenemos heridos, hay enlaces del arroba gobierno Hidalgo, con la finalidad de poder brindar el apoyo necesario a los familiares de los pacientes. Reitero, todos los heridos están identificados y sus familiares están al tanto. pic.twitter.com.ngp36pvrlv Omar Fallad, arroba Omar Fallad, Januari 21, 2019 Omar Fallad reconoció públicamente la determinación del presidente AMLO porque fue crucial para enfrentar la emergencia, por lo que agregó que hay un antes y después de la tragedia que a nos enseñó a ser más conscientes y cuidadosos. El gobernador de Hidalgo precisó que la investigación está cerrada porque lo que hay ahí, en el lugar de la tragedia, ya no está considerado como evidencia por el Ministerio Público Federal. La investigación está cerrada porque lo que hay ahí, en el área del incidente, ya no es evidencia para el Ministerio Público Federal. La Procuraduría General de República anunció que lo que aparece ya no resulta ser evidencia. Omar Fallad agradeció el apoyo solidario de muchos habitantes vecinos y dijo que hay en total 45 personas fallecidas, sin embargo, indicó que el número crece porque las personas están muriendo en los hospitales. No permitan que nadie brinde información que no es verdad, no hay nadie que no se encuentre en un hospital que no esté ya identificado. El gobernador anunció que el gobierno federal y estatal apoyará y ayudará con todos los gastos médicos, de traslado y con los féretros. Asimismo, informó que hay en los hospitales 58 heridos, de los cuales 23 se atienden en Hidalgo y los demás en la ciudad y el Estado de México. Uno de ellos fue trasladado a un hospital de Estados Unidos, mientras que dos pacientes podrían salir al país vecino para ser atendidos esta noche. Tras agradecer el apoyo de la Fundación Mitsui Mau, Omar Fallad agregó que 68 restos humanos se encontraron en el sitio, solo identificaron 9 y fueron entregados a sus familias, por lo que anunció que cuentan con 54 muestras genéticas que proporcionaron las familias de las personas. Dijo que por doloroso que sea todavía falta un largo trecho y por recorrer en el que podrían transcurrir días, meses y semanas para la identificación de los restos por lo que desde hoy están analizando las muestras genéticas. No hay un solo cuerpo encontrado ni ahorita ni hace una hora ni hace dos, todos los cuerpos encontrados corresponden al día de ayer. El gobernador de Hidalgo comentó que para su administración es fundamental el respaldo del gobierno de la Cuarta Transformación para enviar los restos humanos a donde sea necesario, y agregó que es necesario, y agregó que es necesario erradicar la práctica del huachicoleo debido a que a partir de este incidente se sabe que puede causar gran daño a las familias por lo que envió un pésame con profundo respeto a las 85 familias de los hidalguenses fallecidos. Con información de la transmisión en vivo de la neta noticias y el financiero foto. Andrea M. U. R. C. I. A. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.